Música Bueno, ya están aquí en nuestro estudio Alfonso Prat-Gay y Victoria Donda, que alguien puede decir que es una pareja dispareja, y yo creo que es un punto de encuentro realmente muy interesante para la nueva política argentina. Sí señora, ahí está, ya en unos minutitos estamos con ellos. Tenemos invitados a Iván Petrela con nosotros y a Gabriel Dreyfus en este bloque. Y el tema es un poco el Papa, ya hablamos con esto con Javier González Fraga, hablamos también con Francisco de Narváez, y yo quisiera preguntarte, Iván, ¿qué significado tiene, qué influencia puede tener o qué impacto puede tener sobre la política argentina si crees que lo puede tener? Mirá, creo que hay tres hechos que resaltar. En primer lugar, no hay que olvidarse del hecho histórico de que por primera vez hay un Papa que pertenece a Nuevo Mundo. Cuando fue elegido Juan Pablo II causó mucho revuelo porque fue el primer Papa no italiano desde el siglo XVI. O sea, esto de un Papa americano lo vio así Obama, lo vio así Correa, lo vio así Maduro. En segundo lugar, creo que hay que resaltar que el mensaje de Bergoglio, antes de ser Papa, tenía tres ejes. La lucha contra la corrupción, especialmente la corrupción en el poder. La lucha contra la desigualdad social y la pobreza. Y un eje basado en el perdón y la reconciliación. Ahora, cuando nosotros escuchamos hoy ese mensaje, decimos, esto claramente aplica a la Argentina. Claramente también aplica a América Latina. Pero creo que hay que resaltar y no olvidarse que es un mensaje que tiene implicancias globales. Porque la corrupción es una de las fuentes, por ejemplo, de la crisis europea. Es una de las fuentes también de la caída de Wall Street. Las divisiones en la sociedad son parte responsable por el fracaso, por ahora, de la primavera árabe. Ahora, en el caso particular argentino, lo que vimos es lo que, bueno, se podría llamar en los últimos días la operación panqueque. Fuimos de la señora presidenta Cristina, en sus primeras palabras, donde dice, es un papa latinoamericano. O sea, no resalta el hecho de que es un papa argentino. Es latinoamericano, pone distancia y deja lo argentino para ella. Y por el otro lado, en los últimos días, y ayer fue muy claro José Pablo Feinman en Palabras Más, Palabras Menos, no sé si alguien lo vio, que él habló de que el kirchnerismo ahora necesita apropiarse del papa. Lo dijo así abiertamente y lo que... Lo dijo estúpidamente. Bueno, estúpidamente puede ser también. ¿Querés...? Sí, el tema Feinman. No, no, el tema Feinman es común a todo el tema del kirchnerismo. Mira, acá hay una cosa que es fundamental. La falta de diplomacia, de diplomacia, hay un Ministerio de Relaciones Exteriores y culto. La falta de previsión. Yo no estaba pendiente de la elección del papa. Bueno, por jesuita, por argentino y por antiquirchnerista estoy maravillado. Pero yo pensaba que era posible que Bergoglio saliera papa. Era muy posible. Digamos un 5, un 10%. Y no estaban preparados. No estaban preparados. Cameron, primer ministro británico, dijo una cosa que no es digna de un primer ministro británico. Dijo que el papa había hablado a favor de que las Malvinas debían ser argentinas. No fue el papa, fue un cardenal argentino y el arzobispo de Buenos Aires. Cosa que era lógica que dijera. El papa nunca habló de las Malvinas. Y Cameron podría haber dicho eso. El que habló de las Malvinas fue Bergoglio. Ahora Francisco no habló de las Malvinas. Pero tenemos una señora presidenta, que no la voy a calificar otra vez, que lo primero que hizo fue pedirle al papa que interceda por las Malvinas. Está borracha, por no decir otra cosa. ¿Esto fue un error diplomático? ¿O crees que formó parte de una estrategia? Creo que fue apresurado. Claro, claramente la tarea del papa va mucho más allá de la política argentina, a pesar que claramente nos concierne, porque nos concierne el futuro del país. Pero la tarea del papa es una tarea global. Y su mensaje es un mensaje global. Yo realmente creo que con otro gobierno, un papa argentino le aportaría a la Argentina una medida importante de lo que se llama poder hablando, o sea, el poder de influencia. Creo que lamentablemente este gobierno no puede aprovechar esa oportunidad y ojalá le pueda tocar a otro gobierno. Pero de todos modos, Iván, fíjate cómo cambió la región en poco tiempo. Muere Chávez y aparece el papa argentino. Sí, igual yo creo que gana Maduro probablemente. ¿Cómo, cómo? Yo creo que gana Maduro en Venezuela, o sea que no sé cuánto cambio habrá por ese lado. Bueno, pero no es Chávez, Maduro. Pero claramente, y ese es un ejemplo más, digamos, Chávez era el eje carismático del eje bolivariano. Sin Chávez se abre un espacio de influencia regional que tradicionalmente ha sido de la Argentina, porque la Argentina ha sido siempre el motor político de América Latina. Y en los últimos 10 años ha abdicado ese rol y creo que eso se ve en algunas de las convulsiones que vive el continente. Entonces, digamos, el papa podría ser una herramienta para una política exterior argentina futura, pero tiene que ser con otro gobierno que tiene credibilidad, porque este gobierno no tiene credibilidad ni en lo económico, como ya escuchábamos, ni siquiera en este tema tampoco, porque fue muy obvio que cuando lo eligieron al papa, la primera reacción fue de rechazo. ¿Qué pasó? ¿Crees que hubo una implosión adentro del kirchnerismo? Porque claramente se vieron dos posiciones muy antagónicas. De hecho, vamos a contar que acá estaban invitados dos figuras kirchneristas de muy buen nivel intelectual, además amigos nuestros, y a último momento nos dijeron que no podían venir. Los dos imprevistamente tuvieron una reunión a las 10 de la noche. Y son personas realmente a las que valoramos muchísimo, Eduardo y yo. Pero me da la sensación que ha venido como una decisión de decir, paremos con esto, no hablemos más de esto. Lo cual me parece medio absurdo, ¿no? Pero el kirchnerismo en sí no estaba preparado para que lo que ellos llamaban el jefe de la oposición fuera papa. Ahora, yo dudo que Francisco I en este momento tenga los problemas de la Argentina en el primer lugar de lo que tiene que hacer. Es probable, sí, claro. No existe. Así como para el mundo no existe Chávez. Tiene a Bertone, por ejemplo. No, tiene que ver con... Algunos cardinales. Sí, sí, ¿a quién pone de secretario de Estado? ¿Hasta dónde lo van a dejar? Y espero que lo dejen hacer un cambio profundo en la iglesia. Esto es lo que está pensando. No le importa si Macri plantó o no árboles en la 9 de julio. Y te voy a decir un error más que han cometido, y que es un error tremendo. Es un error que yo creo que no tiene perdón. El papa lo mandó a buscar a Francisco Macri, que estaba afuera. A Mauricio Macri. A Mauricio Macri, si yo sigo con el otro. No es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, el otro es lo más importante. Lo fue a buscar a Mauricio Macri, que estaba afuera, y lo hizo entrar con su señora, que lo estaba acompañando. No estaba en la delegación oficial. El papa se dio cuenta y lo mandó a buscar. Ahora, Macri es el jefe de la ciudad, de la cual el actual papa era el arzobispo. Bueno, errores como ese. Si son de mala leche no sirven. Y era de mala leche. Y no sirve. No sirve. Yo creo que la presidenta está haciendo denodados esfuerzos para hundirse cada vez más. Iván, año de elecciones. ¿Qué pasa si aparece Francisco en la Argentina antes de las elecciones de octubre? ¿Quién se cuelga de la sotana? Y se cuelga a todo el mundo, seguramente, de la sotana. ¿Es bueno o es malo eso? Mirá, acordémonos lo que era Juan Pablo II cuando visitaba Polonia. Salían millones y millones de personas a verlo. Era un país que tenía una ideología marxista y atea. Salían los fieles a ver al papa polaco. Marxista, atea y profundamente católica antes. Antes, claramente. Yo creo que si visita Francisco la Argentina antes de las elecciones de octubre, vendríamos algo muy parecido a lo que decía González Fraga. Que ese ejemplo y el mensaje, porque ese mensaje contra la corrupción, contra la pobreza, contra las divisiones, si él lo enuncia, sin mencionar ningún político argentino, como mensaje universal que lo es, se sobreentiende. Está tan penetrada la sociedad de la percepción de corrupción, hipocresía y pobreza que existe, que con articular esas palabras no más uno sabe de qué está hablando. Y yo creo que eso podría tener un efecto contagio en la ciudadanía, que podría ser muy saludable para una renovación de la clase política argentina. Bueno, por ahora viene seguro Brasil. En julio. Piñera lo invitó también, ¿no? Piñera lo invitó también. Creo que va a ir a Colombia. Creo que va a ir. La visita va a ser polémica acá en la Argentina, porque va a ser inevitablemente polémica. Si la visita va a ser polémica, él va a evitar esta visita por ahora. No quiero predecir el futuro. Pero es evidente que un Papa, al cual, siendo cardenal, le negaron 12, 15, no sé cuántas entrevistas pidió. 14. 14. No es favorable al gobierno. Puede ser la caída del gobierno. A los dos muchísimas gracias. No, iba a decir que lo dejamos con la última frase célebre acá. ¿Te la dejamos a él? Sí, claramente. Buena frase. Victoria Donda, Alfonso Pratial. No, iba a decir que lo dejamos con la última frase célebre acá.